Kim Kardashian es demandada por malos productos en su línea de ropa y así responde la empresaria. Hola, ¿qué tal speakers? Como Juan, la empresaria vive de nuevo su soltería después de haber mantenido una relación amorosa con el comediante Pete Davidson durante nueve meses. Sin embargo, parece que su amor no fue lo suficientemente fuerte para sobrepasar las barreras de la diferencia y se dieron adiós mucho más pronto de lo que sus seguidores esperaban. Han sido varias las especulaciones de la ruptura. Algunos comentan que debió ser la diferencia de edad, pues Kim tiene 41 años, mientras que Pete tiene 28. Otros aseguraron que pudo haber sido producto de la distancia, ya que llevaban algunas semanas en las que el comediante trabajaba en una película en Australia y Kim seguía con sus proyectos en Estados Unidos y aunque ella viajaba en su jet privado cuando podía, quizás se habría cansado de hacerlo y prefirió no seguir más. Aunque fue hace poco que una fuente cercana confesó que la decisión la habría tomado el mismo Pete Davidson porque presuntamente Kim mantenía mucho control sobre su vida. Desde lo que usaba el cómico para los eventos donde ambos asistían, todo estaba siendo controlado por la empresaria, razón por la que él habría desistido de su romance. Pero lo cierto es que ninguno ha hablado frente a la prensa sobre esto y lo que se conoce han sido solo por fuentes cercanas. Ahora parece que Kim tiene que enfrentarse a un nuevo desafío y una polémica que afecta su nivel profesional y la imagen de su marca, pues una usuaria de sus fajas ha presentado una demanda asegurando que sus productos son de mala calidad. Una cinta corporal vendida por la compañía que arranca la piel. Como respuesta a ello, Kim comentó que su línea de fajas no tiene relación con la confesión de la usuaria. Nos tomamos muy en serio los comentarios de nuestros clientes. Tras una revisión más detallada de esta queja específica, descubrimos que el cliente compró lo que parece ser una cinta falsa, comentaba la Kardashian. El portal Kim si ha dado detalles de lo ocurrido y la demandante se identifica como Noel Smith, quien habría hecho la compra por Amazon, por lo que la socialite asegura que no tiene que ver con su marca. Desafortunadamente los artículos falsificados se han convertido en algo común para la marca. Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que solo compren en skins o en cualquiera de nuestros socios minoristas oficiales. Así podemos garantizar que reciban productos auténticos que cumplen con nuestros estándares de calidad, comentaba Kim. En medio del pleito judicial, la también modelo quiso presumir en su Instagram el cuerpo que tiene moldeado por sus mismas fajas luciendo un vestido rosa como si estuviera disfrazada de Barbie. La multimillonaria comentó que el diseño que estaba usando era de la firma Valenciaga, siendo una prenda exclusiva. Un mini vestido de tela de camuflaje rosa que se ajusta a su cuerpo con el toque de un escote asimétrico. Por ahora la demandante no ha dado respuesta ante lo comentado por la misma acordación de acuerdo a su marca de ropa. Así que speakers, déjenme saber, ¿han tenido algún inconveniente grave con una reconocida marca? Bueno, los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.